¡Ajá! Para ti, Ibarito, llegó tu mambo Oye colega, no te asombre cuando vea Oye colega, no te asombre cuando vea Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Oye colega, no te asombre cuando vea Oye colega, no te asombre cuando vea Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Sí, sí, tumbando caña Yo tumbo caña Sí, sí, tumbando caña mamá Tumbara, tumbara, que tumbara, que tumbara, que tumbara, que tumbara Ibarito tumbando caña Sí, sí, un pendo de allá Y barito, ahí nomás Para el Ibaro de Puerto Rico Ahí nomás Sí, sí, un pendo de allá Sale loco descontento con su cagamento Para, para, mira, para, para la ciudad Sí, sí, un pendo de allá Y barito, sale temprano Tempranito en la mañana, tumba su caña Sí, sí, un pendo de allá Que tumba la mala, que tumba la mala Que tumba la mala, pero mira Ay barito, tumbando caña Sí, sí, un pendo de allá Mira ma Lola, lola, lola A gozar A go-go, a go-go ¡Vivero! ¡Vivero! ¡Vivero, vivero, viverito, tumbando caña! ¡Ajá! ¡Vivero, vivero, 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 tumbando caña a mamá! ¡Salsa, papi, varito! ¡Ajá! ¡Sí, sí, suena la troca en la caña mamá! ¡Sí, sí, suena la troca en la caña mamá! ¡Ó os va a Justice! ¡Suscríbete al canal!